En el video de hoy haremos un nube un ICVS con Gboard para ver cual conviene mas usar empecemos Es hora de darte una paliza con mi lag Tremendo lag Tremendo lag Chau Tremendo lulón Tremendo las luces Seguire theyj Carre cualquiera pero como me estoy ganando déjame de hacerme arrastrar Teletransportación del agua Eres bueno jugando pero Cristo Rey lo es más Teletransportación del agua Gano y dice es mejor Ouch